Vuelves sin luz en la mirada Tienes las pupilas cansadas Y tu voz delata tranquilidad Pierdes el tiempo en el recuerdo Siempre dibujando tu sueño Y malas caras para desayunar Siete veces al día diría que se echa de menos Que con la cama tan fría y vacía Y aún huela tu pelo Y regresé Y regresé donde nadie esperaba Tan solo el silencio Llegó el verano cogiendo mi mano Y sacando mis besos Y los dejé Parados tan lejos de tu voz Parados tan lejos de tu voz Vives la cárcel de un horario Siempre quemando calendario En la dureza de una realidad Vuelo con los pies en el suelo Vuelo tu sexo y me desvelo Andar descalzo fue mi libertad Y siete veces al día Nadie nadie esperaba Y nadie esperaba tan solo el silencio Llegó el verano cogiendo mi mano Y sacando mis besos Y los dejé Y los dejé Parados tan lejos de tu voz Y los dejé Parados tan lejos de tu voz Parados tan lejos de tu voz Vuelo con los pies Vuelo con los pies Vuelo con los pies ¡Bala! Adiós Gracias.